El día ya estaba terrible El día ya estaba terminando Y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gloria del cielo va al frente Y no hay valiente y no hay valiente Que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y ahí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y ahí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar D ¡No! ¡Nosotros! ¡izza!